Minecraft pero juego con la semilla de Flex Vega Suscríbete o me llevaré a tu familia Vale, es broma Si no quieres no te suscribas, estás en tu derecho Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Ya sabéis que este tipo de vídeo consiste en ver qué mundo nos sale Introduciendo las semillas de youtubers o personajes que me digáis en los comentarios Vale, me gusta, me gusta esta zona la verdad ¡Ojo que de hecho hay ahí un pueblo! ¡Madre mía! Pero vamos a ver qué es esto Justamente iba a decir que el objetivo era encontrar un pueblo y lo hemos conseguido Así que ahora el objetivo va a ser encontrar diamantes Pero antes voy a ir a la aldea a ver si encontramos algo ¡Hola señora aldeano! Vale, vamos a entrar a las casas a ver si encontramos algo interesante Aquí no hay nada Yo creo que han escondido las cosas porque saben que he venido yo a robar ¡Eh! ¡Un cofre! ¿Qué? ¿Solo una brújula? Pesa de crafteo, palitos y me voy a hacer mi piquito y un hacha ¡Ojo carbón! ¿Agua? Esto da un poquito de miedo Pero voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar ¿Vale? ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Hemos encontrado diamante! Chicas, pasamos a encontrar diamante Así que reto conseguido